La música tropical termina de renovarse Mayor de 1926 La música tropical termina de renovarse No sé cómo hay texto, todo el paso de queda El mundo es sinosa De guía de renovarse De este género y del médico Un hombre que la gente guarda en su corazón Es José Soranchivo Colombiano No me parece en tu alma En tu alma No me parece en tu alma Arquitecto, colombiano Tú has bailado sus temas ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Uno! ¡Dos! 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 César Estrada 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 César Estrada